Y lo que hacemos nosotros ahora es hacer una prueba acá y después ya citar a los chicos para la semana que viene, verlo en Rosarias y pasar algunos filtros en categoría más grande, 2002 para arriba. 2003, 2004 estamos haciendo algunos encuentros, como lo llamamos nosotros, para tratar también de descomprimir un poquito. Son chiquitos, que lo tomen y que se diviertan todavía, que lo tomen como una experiencia y que vayan, y que conozcan el club, que entren un par de días y nada más que eso. ¿La política de Newell se radica en hacer estos encuentros, estas observaciones en distintos lugares del país o por ahora estamos en el litoral solamente? No, salimos para todos lados, tenemos una hoja de ruta de acá dos meses y siempre nos movemos, estuvimos hace 15 días en la semana pasada, estudiamos en Mar del Plata, hace 20 días estuvimos por Chaco, por Misiones, por Corrientes, tenemos septiembre, también tenemos el sur, así que bueno, vamos haciendo el itinerario de acá a dos meses. Se aprovecha también la buena imagen que tiene Newell, con las últimas buenas campañas que han realizado. Y es fundamental para nosotros eso, creo que hubo un post Martino en la época de Newell, que le dio como un corralio al tema del campeonato, al tema de la nueva comisión directiva, la verdad que se logró tener credibilidad, que es algo que Newell tuvo siempre, se había perdido en su momento, y bueno, creo que a raíz de todos esos cambios, a raíz de los jugadores que han vuelto a la institución, del campeonato, de Martino, de los muchachos que están en el Mundial ahora, de Grimo Jense que es de acá, de Maxi Rodríguez, de Bernardo y de Mateo, de tantos muchachos que han venido a Newell cuando podrían haber tenido otras posibilidades, hicieron creo que un news más grande aún. ¿Qué jugador, qué puesto es lo que más dificulta a la hora de observar y conseguir en el fútbol argentino hoy en día? Y lo hablamos recién con Hernán Jense, lo que es difícil de acá es, en todas las pruebas que hacemos son laterales, o volantes por los costados, marcadores centrales con un biotipo para la posición, marcadores laterales prácticamente lo que hacemos, los laterales que están en la inferioridad de Newell, donde lo hemos visto siempre han jugado de marcadores centrales, de volantes centrales, hasta de enganches que han tirado, lo hemos hecho laterales. Es muy difícil encontrar a un chico que juegue lateral en su lugar de origen. Hoy por hoy también está el tema de que en las inferiores siempre predomina el resultado, eso en Newell cómo se trabaja, digo, a la hora de formar jugadores, pero también tener en cuenta eso de los resultados que es una presión constante en el fútbol argentino. Bueno, a todos creo que ya la personalidad y la persona es competitiva de por sí, todos queremos ganar, pero tampoco es una cuestión de vida o muerte, siempre tenés que tener y tenés que ser cautos en lo que haces, más trabajando con juveniles y trabajando con personas en este caso. La política del club es adaptarse al sistema de juego de la primera, casi todas las categorías juegan 4-3-3, buena posición de la pelota, tenencia, lo que lleva a muchos casos a cometer errores, especialmente en categorías chicas, a no tener resultados instantáneos por una cuestión de que al tener volumen de juego, tenencia, al tener pase de salida, se cometen errores, lógico, propio de la edad. Al arquero estar todo el tiempo o el saber jugar con la pelota con los pies, lleva en todo momento a circunstancias que a lo mejor en otras instituciones no la tienen, y bueno, Newell prioriza eso. Yo, lógicamente, con algún momento podés perder, pero no es la prioridad tampoco en el fútbol juvenil. Gracias, ¿eh? Especialmente agradecerle a la gente de acá de Cultural, al Ruso, a Hernán, que nos abrió las puertas, la gente también de Unión que nos ha traído los chicos, la gente de Sarmiento que hemos venido, hemos visto también acá, la gente de María Grande, de Viales, de Hernández, especialmente a ellos que hacen grande al club. Nosotros tenemos que tener un respeto especial para y hacia todo ello, que son los que realmente trabajan para con nosotros.